Este martes se registró la cifra más alta de contagios a nivel nacional. 1.658 personas resultaron positivas al COVID-19 en 24 horas desde que se declaró la pandemia, llegando a la cifra total de contagios en Chile a 31.721. En Tarapacá fueron 31 las personas que se sumaron a esta lista. Llevamos en nuestra región 6.160 casos que se han hecho el examen, de los cuales han arrojado 578 positivos acumulados y que en la última jornada son 31 nuevos casos. Este aumento de casos de coronavirus, sumado al aumento en la circulación de virus respiratorios estacionales, está amenazando con el colapso de los recintos asistenciales en el país, especialmente las camas UCI. Nuestra región no es la excepción. Efectivamente está ocurriendo lo que no queríamos, es que una gran presión en términos de lo que significa el hospitalizado, producto de esta situación de epidemia, y que obviamente la colaboración de cada uno de nosotros está en mantenerse sano y sin contagios para poder afectar lo menos posible al sistema de salud, en especial al hospital de Iquique. En la última jornada se registraron dos nuevos ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Tenemos ocho hombres en UCI que de las edades de 59 años, 42, 42, 59, 43, 51, 63 y 61 años respectivamente, y una mujer de 57 años, por lo tanto tenemos un total de nueve personas en la UCI. La buena noticia, considerando el aumento en la demanda de hospitalización, es la llegada de nuevos equipos de respiración artificial desde las regiones vecinas. Ya están en nuestra región y están en el proceso de instalación los cinco ventiladores, ¿no es cierto?, que nos conseguimos con nuestros vecinos, tres vienen de Arica y dos de Antofagasta, agradecerles a nuestros intendentes la colaboración. A lo que se suma otro aporte de la empresa privada. En la mañana nos llamó la empresa Coyahuasi para informarnos que ellos habían arrendado una cantidad de seis ventiladores, los cuales también vienen en viajes para poder generar, ¿no es cierto?, una ayuda a nuestra región y por lo tanto queremos agradecerles a la compañía. Con respecto a la compra de ventiladores mecánicos que se realizó con presupuesto regional, estarían llegando a fines de mayo. La última semana de mayo tendríamos 10, para que la primera semana de junio tendríamos otros 10 ventiladores de los 20 que se han comprado. Esperemos, ¿no es cierto?, que el proveedor alemán cumpla, ¿no es cierto?, con esa propuesta. Más allá de todo este equipamiento, el Ceremi de Salud reitera que existe la posibilidad de trasladar pacientes. Si es que se llegara a sobrepasar la capacidad instalada que tenemos nosotros y la imposibilidad de generar, digamos, una cama crítica, se puede movilizar al paciente, y así lo ha dispuesto el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública, trasladar al paciente desde Iquique hacia algún hospital que tenga disponibilidad de cama. No es lo ideal, no es lo que queremos, lo que queremos es que la comunidad nos ayude para bajar la demanda asistencial que tenemos ya en estos momentos. De las 26 camas de UCI habilitadas en el Hospital Regional actualmente, 18 están destinadas exclusivamente para pacientes COVID-19.